Felicitaciones, profe. Muchas gracias, muchísimas gracias. Se sufre con estos banacos, pero creo que es una sola vez, entonces bueno, ya está, no queda otra. Muchas gracias. ¿Cuál fue la última materia? ¿Cuáles fueron esas sensaciones también de, bueno, de finalmente obtener el título? El último final fue la práctica 4, que es el último final. Por una parte administrativa no pude defender dos trabajos que ya había presentado, entonces los presenté hoy. Pero bueno, digamos, la más difícil fue el viernes, digamos, todos los nervios, y es el último final. Entonces, bueno, fueron muchos los nervios, pero ya como que el viernes ya había soltado. Pero bueno, quedaba hoy, o sea, hoy también estaba la posibilidad de que a lo mejor me iba mal. Sabía que no, pero podía llegar a pasar. Pero bueno, gracias a Dios, no. ¿Qué significa este logro para vos? Y fue groso, fue groso. En un momento pensé que jamás iba a pasar, que jamás iba a llegar. Después vino el accidente, y cuando antes del accidente como que ya me había encaminado, como que venía bien, y bueno, pasó el accidente. Entonces, como que bueno, fue un baldazo de agua fría, y bueno, después tuve la oportunidad de volver, de poderlo intentar. Me dieron todas las posibilidades, me ayudaron, y tuve mucha ayuda. Entonces, bueno, también agradecer eso, y forma de agradecimiento también meterle para llegar, digamos, para terminar. Pero se siente increíble. Hoy venía en la camioneta y no sabía así reír, llorar, gritar, bailar, saltaba, agarraba, movía la camioneta y me decía, pará, que nos vamos a dar vueltas. Pero sí, son sensaciones raras. Porque uno dice, bueno, hace un montón que trabajo de esto, o que laburo de lo que estudié, de lo que me gusta, pero siempre, digamos, fuera de la ley, o mal. Y hoy ya estoy en la ley, ¿me entendés? Y eso está muy bueno, es tu título, es una sola vez. También, bueno, otra buena noticia fueron las prótesis. Las prótesis. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Los primeros pasos fueron muy dolorosos, dolieron muchísimo, pero bueno, era una mezcla de sensaciones que no sabía cómo explicarlas, cómo manifestarlas. Entonces, bueno, fue todo un logro. Además, que dolía, fue todo un logro. Pero bueno, fue llegar al abrazo con mi viejo, darle ese primer abrazo fue mágico. Fue algo que nos debíamos de hacía mucho tiempo, y mucho tiempo antes del accidente, o sea, como para que te dé una idea, ese abrazo fue único. Y bueno, nada, después seguimos practicando, seguí yendo, tuve una semana en Córdoba, y bueno, todos los días la quinesióloga a la mañana, y a la tarde llegaba el ortopedista, y bueno, le metía, le metía. Llegaba muerta a mi casa, pero bueno, es la mejor forma de hoy poder estar parado, tan solo apenas apoyado a un andador, cuando hay personas que todavía no pueden hacerlo. Esta pregunta te la hice hace un par de meses atrás, ¿de dónde sacás la fuerza? Ahí las tenés, atrás. Las mismas mugres que me ensuciaron recién son los que, los que están día a día, así como con cara de bronca te tiran un huevazo, pero a la vez... No hay bronca acumulada, ¿no? No, sí, varios, de varios años, meses, sin duda, pero son ellos, son ellos, son mis amigos, mi familia, hay muchos que dicen es el 50, y bueno, no sé si es el 50, el 60, el 40, pero están, están siempre, y bueno, no puedo fallar, no puedo yo bajar los brazos cuando ellos son los que me apuntaron todos los días, cuando encuentren a alguien que está en esta situación, no dejarlo jamás solo, ni la familia, ni los amigos, jamás, jamás dejarlo solo, y a la persona que esté en esa situación, que no baje los brazos, que no baje los brazos porque la vida es hermosa.